Muy buenos días, esta es una transmisión en vivo para Diario TV desde las calles de Ciudad Juárez. Nos encontramos en el cruce de las calles Arturo Gamis y Che Guevara, donde a las 2 de la mañana aproximadamente se registró un incendio en el que fallecieron un hombre de 27 años de edad y un pequeño de apenas 2 añitos. Se trata de un incendio que pudo haber sido provocado por el padre, según lo que refieren los vecinos, debido a que este hombre se encontraba en un estado de depresión. En diciembre pasado, él fue asaltado y quedó en estado paralítico. Además, comentan los vecinos que pudo deberse también a su situación sentimental, ya que había sido abandonado por su esposa. Los hechos se registraron a las 2 y media de la mañana aproximadamente y tuvieron que los bomberos tumbar la puerta para poder sacar de entre las llamas los cuerpos de estas dos personas que lamentablemente ya habían perdido la vida. En estos momentos, pues estamos viendo cuáles son los daños en la vivienda que fueron precisamente al interior. Se trata de estas dos personas que, pues, desafortunadamente perdieron la vida.